¿Qué es la gestión, implementación y seguimiento de la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca? La Organización Mundial de Sanidad Animal procedió a suspender el estatus de Colombia, así como retirar la aprobación de la zona de contención por el foco que se presentó en Sogamoso, Boyacá. Tras el foco de actosa que se presentó en Sogamoso, Boyacá, la Organización Mundial de Sanidad Animal procedió a suspender el estatus de Colombia, así como a retirar la aprobación de la zona de contención. El pasado 1 de octubre, en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, el jefe de la cartera Andrés Valencia, la gerente general del ICA y el presidente Fedegán, le manifestaron al país la presencia de un foco de actosa en la zona de contención. La situación se presentó en un predio ubicado en la zona rural de Sogamoso, Boyacá. El acto está conformado por 18 animales, de los cuales una vaca mayor de 3 años presentó signos clínicos, desprendimiento de epitelio de la lengua, salivación, babeo, entre otros compatibles con la fiebre actosa. El Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario del ICA realizó pruebas de análisis molecular que resultaron positivas y efectuó el aislamiento del virus de fiebre actosa, el cual se identificó como del serotipo o la muestra provino del animal afectado. El virus también fue aislado de otros dos animales del mismo predio, los cuales estuvieron en contacto con el animal enfermo. El Instituto Colombiano Grupo Ecuario ICA, en atención a los protocolos internacionales establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, notificó a dicha organización la presencia de este foco. La respuesta de la OIE no se hizo esperar. A través de su página web confirmó la suspensión del estatus del país libre actosa con vacunación que tiene Colombia.